Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título traigo para todos ustedes, leer o no leer. Ana Bolena de la colección de Mujeres Poderosas de RBA. Y esta es la séptima entrega que ha sacado esta colección, ya creo en la número 10. Sin embargo, me salté de leer los siguientes números porque desde que vi que uno de los tomos que vendría incluido en la colección era de Ana Bolena, yo estaba esperando a que me tocara este libro para empezar a leerlo y es que la verdad yo he visto ya varias cosas acerca de este personaje de Ana Bolena, sobre todo en la serie de The Tudors, The Tudors, como sea que se pronuncie. Ahí fue por primera vez que vi la historia acerca de Ana y sobre todo de toda esta familia de Tudors, de Enrique Octavo y de todas las esposas que tuvo. En fin, entonces me gusta mucho la historia de todos estos personajes históricos, pero sobre todo el de Ana Bolena. Entonces yo ansiaba mucho que ya saliera el libro para empezar a leerlo y sí, en cuanto me tocó que ya había salido este título, empecé a leerlo. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Ana Bolena, voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla este título de la colección. Así que pasemos a ello. Y en un principio vamos adentrándose en la introducción del libro en la cual se nos va a describir a lo largo de la historia como nos han mostrado a Ana Bolena. La cual para muchos ha sido una mujer pérfida, codiciosa, ambiciosa. Pero estas colecciones de RBA nos están dando su opinión, su perspectiva de ese personaje. Y es lo que nos va a empezar a hablar acerca de para ellos quién fue Ana Bolena. Y es que para ellos, para los que crearon la colección de RBA, Ana Bolena más allá de ser solamente una mujer sin sentimientos o embaucadora. Para ellos Ana Bolena es una mujer que fue intelectual, que fue amante de la teología y de la literatura, entre otras cosas. Es lo que vendría siendo el arte. Fue una mujer muy estudiosa y muy preparada. Para aquella época en la que las mujeres a lo mejor no tenían tantas oportunidades, Ana aprovechó al máximo las oportunidades que se le fueron abriendo para ser una mujer intelectual e importante. Y bien, ya de ahí pasamos directamente a que nos van a empezar a contar la historia de Ana Bolena. Comenzando hablando de su nacimiento, el cual fue en el año 1501 en el castillo de Heber. Nació dentro de una familia de mediana aristocracia. Teniendo aparte dos hermanos, en este caso María Bolena y Jorge Bolena. Los dos hermanos que se nos va a describir que Ana quiso muchísimo. Por decisión de su padre, Ana es instalada en el Palacio de Malinas, en los Países Bajos. Bajo la tutela de la archiduquesa Margarita de Austria. Que será la que le provee todos estos tutores para que Ana se vuelva una mujer intelectual. Ya de ahí, en el año de 1514, vamos a ver que Ana va a viajar a Francia con la corte de María Tudor. La hermana de Enrique VIII y entra al servicio de la reina Claudia. Ahí vamos a ver que va a seguir estudiando y seguirá, además, sumergiéndose en la cultura francesa. Lo cual la proveerá de muchas cosas a favor que le servirán más adelante. Porque aprenderá varias cosas de los franceses que al regresar a Inglaterra. Esa cultura francesa que adquirió le servirá en la corte inglesa. Es algo que vamos a ver más adelante. Y así es como básicamente después de siete años de haber permanecido en Francia. Es por decisión de su tío y de su padre. Deciden que debe de regresar a Inglaterra. Y ya una vez instalada en Inglaterra, en el año de 1522, es cuando aquí vamos a ver a Ana. Que ahora va a ser parte de... va a formar parte de la corte de Catalina de Aragón. En la que entonces era la esposa de Enrique VIII. La cual fue la primera esposa de este reino. Y así vamos a ver cómo Ana y su hermana entran a formar parte de esta corte. Ya de ahí vamos a ver cómo Enrique empieza a tener interés. Primero que nada en la hermana de Ana. Primero vamos a ver que empieza a tener interés en María. La familia como en aquel entonces al tratarse de un monarca. Se ven ellos aludidos o con la bendición por así decirlo. De que el rey se fije en la hija aunque sea como amante. Entonces a María no le queda otra más que aceptar ser vida a los placeres del rey. Y así es como pasa a tener unos encuentros sexuales con el rey. Pero no pasará más de eso. El rey no le tomará importancia. Por lo que después de unas cuantas veces juntos. Terminará desechándola y terminará en el olvido. Como otras tantas mujeres con las que ha tenido relaciones carnales Enrique VIII. Y es que en ese momento se nos va a explicar que Enrique está desesperado por ya en ese momento engendrar un varón. Ya que Catalina de Aragón solamente le ha dado una hija la cual es María. Pero para Enrique VIII no es suficiente. Él necesita un varón para poder mantener su linaje y su descendencia. Entonces está ya desesperado por tener un varón y está dispuesto a que sea quien sea quien se lo dé. Y entonces es como ahora Enrique pasa ahora su atención en Ana. Una vez que ya no le interesaba a María ahora pasa a centrarse en Ana. Pero aquí vamos a ver que Ana es una mujer más astuta. Según la versión de los que están creando la colección de RBA. Ana no se acercó al rey con malicia. Es lo que según ellos nos van a entender. Sino de que ella se sentía una persona muy digna y muy importante al haber sido tan estudiada para terminar siendo amante de un hombre. Ya que eso en cierta manera les termina perjudicando a las mujeres. Aunque las familias les dicen que eso les termina dando favores a las familias. El rey por así decirlo al acostarse con la hija de cierta familia. Pues en gratitud les da ciertos títulos y ciertas propiedades. Pero Ana no quiere eso. Ana quiere forjar un matrimonio estable y digno. Entonces no está dispuesta a simplemente ser la amante de Enrique como lo fue su hermana y como lo fueron tantas otras. Por lo que empieza por así decirlo su estrategia de empezar a negársele a Enrique. Y a ponerse difícil ante él para que vea que con ella no solamente va a tener un acostón. Y así es que como vamos a ir viendo de que no sabemos si por obsesión, por capricho es que Enrique empezará a tomar a Ana más en serio. Hasta el punto en el que Ana le dice que está dispuesta a ella a darle ese heredero que tanto desea él. Pero se lo quiere dar como hijo legítimo. No se lo quiere dar como un bastardo al que él pueda registrar más adelante. Y es lo que le comenta a Ana. Yo te voy a dar ese heredero siempre y cuando yo sea tu legítima esposa y mi hijo sea tu legítimo heredero. Solamente así. Y es como vamos a ver que Enrique empieza a ver la manera de cómo anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Y es que la situación no es nada fácil porque Catalina es la tía creo de Carlos V que vendría siendo el rey en ese momento de España. Por lo que una separación así tampoco digna si a ella podría convocar una guerra entre España e Inglaterra. Entonces sabe Enrique que debe de hacer las cosas con cautela. En un principio se le ofrece a Catalina el que se vaya a un convento y ella acceda por su propia voluntad a irse a volver monja. Y así pues la anulación de su matrimonio sea pacífica. Pero Catalina de Aragón no está dispuesta a ceder su trono tan fácilmente y dar a lucha. Pero al final de cuentas la lucha será inútil. Pues este de Enrique se basará en un hecho en el que cuando ellos se casaron primero Catalina había sido la esposa del hermano de Enrique. Entonces el hermano de Enrique murió y la familia de Enrique para mantener esos lazos con España decidieron casarlo ahora con ella. Pero ella siempre alegó que nunca consumió el matrimonio con el hermano. Por lo que permaneció siempre virgen y no hubo problema. Pero Enrique se mantiene en esa postura de decir que si lo era, de que si se le había entregado y que por ello es un castigo ante los ojos. Porque para la Biblia, la Biblia dice que un hermano no puede acostarse con la esposa de un hermano que haya fallecido. Entonces es lo que empieza a alegar Enrique para anular su matrimonio. De que no puede tener hijos con Catalina porque es un pecado entre los ojos de Dios y por eso no lo ha permitido. Y aquí vamos a ver como comienza una guerra entre Roma e Inglaterra ya que el Papa no está dispuesto a acceder a la anulación de Catalina. Catalina de Aragón es una reina muy querida y muy devota. Entonces la aprecian mucho y saben que Enrique lo está haciendo por capricho, únicamente por su ramera. Así le dicen el Papa a Ana Bolena. Que dicen que solamente quiere la anulación por ahora casarse con Ana Bolena y no está dispuesto. Y comenzará una guerra entre Roma e Inglaterra. Pero al final de cuentas Enrique saldrá victorioso por influencia de Ana. Que Ana le hará ver que él puede ser la cabecilla de la iglesia en Inglaterra. Que no es necesariamente que el Papa es el que deba de tener la última palabra. En cada país o en cada reino el rey es el representante de Dios y es lo que la hace Verana. Por lo que Enrique terminan haciendo como unos trámites en el que se vuelve él la cabeza de Inglaterra. Y la decisión ahora parte solamente de él y de toda su gente. Entonces así es como terminan anulando el compromiso de él con Catalina. Y pues separando ahora sí que su unión con la iglesia. Termina habiendo un conflicto muy grande y se termina separando de la iglesia. Es una cosa terrible lo que ocurre en ese momento. Y así es como en el año 1533 en enero Ana y Enrique se casan. Y el 31 de mayo es cuando Ana ya por fin es coronada como reina de Inglaterra. Y el 7 de septiembre de ese mismo año porque ya estaba embarazada Ana. Da a luz a una hija la cual es de nombre Isabel Tudor. Es la hija que tiene con Enrique VIII. Sin embargo aquí comenzarán ahora los problemas para Ana. Ya que ella le había prometido a Enrique un heredero. Y cada vez para Enrique es más necesario por todos estos problemas que tiene con Roma, con España, con Francia. Entonces para él es urgente el tener un varón. Y esta de Ana Bolena que era que se lo había prometido no puede dárselo. En este caso solamente ha tenido una hija la cual es Isabel. Y empieza a quedar embarazada pero a sufrir abortos. Empieza a sufrir una tras otra. Yo creo que son tres abortos los que tiene. Entonces Enrique empieza a perder la paciencia. Y aquí es donde comenzarán ahora la conspiración en contra de Ana. Y así es como en el año de 1536 el rey junto con Thomas Cromwell comenzarán a forjar un plan para ahora deshacerse de Ana. Enrique ya le echó el ojo a una nueva mujer la cual se va a convertir en su tercera esposa muy pronto. Pero antes de eso necesita deshacerse de Ana. Y aquí es donde comenzará el verdadero calvario para Ana Bolena. La cual terminará siendo acusada de adulterio y de incesto con su propio hermano. Todo para justificar el hecho de que Enrique ha sido una víctima y pida ahora sí su anulación con Ana Bolena. Y es todo lo que les voy a contar acerca del libro. Prácticamente lo único que no les voy a contar es el final de Ana Bolena. Que es lo único que faltó hablar aquí. Porque creo que es una parte muy importante de la trama que deben de leer. Para ver en qué terminó toda esta conspiración y todo este drama que se tejió alrededor de Ana Bolena. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Ana Bolena de RBA. Y pues la verdad sí el libro me gustó muchísimo. Estas colecciones como ya había dicho en el caso de Cleopatra. Lo que se me hace fascinante es que están novelizados. Entonces nos brindan mucha información. Nos dan muchos datos pero en forma de novela. Nos cuentan los pensamientos del personaje. Nos dan muestras de paisajes, escenas. Entonces eso es lo que me gusta de estos libros. De que están novelizados. Entonces son muy muy entretenidos. Además de que son súper cortitos. Entonces se leen en cuestión de un día o dos. Cuando mucho termina uno de leer estos libros. Entonces me gustó mucho por toda la información que nos brindan de Ana. Yo ya conocía parte de su historia por la serie que les dije. Entonces ya tenía cierto conocimiento sobre ella. Pero fue más lo que encontré aquí. Porque en lo que yo vi se nos cuenta ya la historia de Ana. Desde que está ya en la corte con Catalina de Aragón. Pero en el libro se nos va a contar desde su niñez. Desde los estudios que tuvo. Los lugares que visitó en los que estuvo viviendo. Entonces eso me gustó porque se profundiza más en la historia de Ana. Y se nos da más detalles acerca de lo que hizo en la corte. De sus ideales. Porque Ana tenía ciertos ideales teológicos. Que referente a que ella quería que todas las mujeres y todas las personas pudieran leer la Biblia. Cuando en aquel entonces solamente quienes entendieran en su idioma original. Solamente la podían leer. Ella quería una Biblia en la que se pudiera leer en inglés. Y que otras personas pudieran leerla. Entonces tenía unas ideas muy diferentes que para muchas personas eran malas. Y eran consideradas incluso por ello una Bruja Ana. Entonces nos va a contar todo eso. Si debo de decir algo que no me gustó del libro. Fue que en estas ediciones nos quieren plantear que la protagonista. Y es lo que estoy viendo. Es una persona muy buena. No quiere decir que sea una santa. No nos la están poniendo como una santa. Pero si como un poco ingenua en algunas cosas. Que ella no pretendía despojar a Catalina de Aragón como reina. Que simplemente se presentó y pues ella aprovechó la oportunidad. Y ella no conspiró con ciertas personas que eran amigos de Enrique. Para que en un principio fueran ejecutados. Tampoco tuvo nada que ver. Que en las series si nos plantean que ella si tuvo mucha importancia y relevancia. Con dos personas que fueron asesinadas. Porque ella estuvo muy involucrada. Entonces yo no me trago ese cuento a esta versión. En la que solamente fue una mujer que pensaba a ella en aprovechar las oportunidades. No siento que si fue una persona que supo sacar ventaja. Y aprovecharse de los momentos en los que ella sabía que era oportuno sacar por así decirlo las uñas. Entonces Ana Bolena fue una mujer astuta y aprovechada. No como nos quieren plantear aquí. Que simplemente era una mujer inteligente y un poco ingenua. No lo era. Ana si sabía sacar provecho de las oportunidades. Y por ello es que yo siento que terminó mal. Porque realmente uno no puede hacer daño y esperar que la vida te recompense. Claro que debo también de reconocer que lo que se nos plantea aquí. Es de que Ana al final de sus días sufrió una conspiración. En eso estoy completamente de acuerdo. Claro que si. A Enrique Octavos le urgía tener otra esposa. Deshacerse de Ana. Entonces en eso también yo estoy completamente de acuerdo. Por lo que también ella sufrió esa conspiración que tuvieron en su contra. Para ahora quitarla a ella. Porque ya no era necesaria. Ana Bolena ya no estaba dando hijos varones. Estaba sufriendo aborto tras aborto. Por lo que para Enrique ya no era necesaria. Necesitaba una esposa que le diera ahora sí el varón que tanto ansiaba. No es triste pero era lo que Ana termina. O sea era obvio lo que le iba a terminar pasando. Porque no puedes hacer pues daño y esperar que en la vida no te pase nada. Entonces como les dije yo sí creo que sí fue víctima de lo que le pasó al final. Pero fue parte castigo de lo que ella terminó provocando. Entonces es lo único que ya voy a comentar acerca del libro. Y la verdad sí, sí me gustó. Y pues dicho todo esto en cuanto a calificación a Ana Bolena. Yo le terminé dando un 10. 10 a este libro. Es el segundo que me leo de la colección de RBA de Mujeres Poderosas. Y la verdad es que estoy fascinado. Sigo adquiriendo los tomos cada vez que tengo la posibilidad. Ya que en mi ciudad luego no llegan conforme van saliendo. Entonces tengo que esperar. Pero los voy adquiriendo. Y espero más adelante seguir leyendo los demás títulos. Y traerles la reseña de dichos libros. Y pues dicho todo esto. Espero y les haya gustado la reseña. Y se animen a leer el libro. Y pues eso sería ya todo por ahora. Los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.